Yo no consigo tu amor Porque tu amor tu estas regalando Yo no consigo tu amor Mira me voy a morir Yo no consigo tu amor Ay caramba me voy a matar Yo no consigo tu amor Mira no lo consigo Yo no consigo tu amor Que yo que yo no lo consigo Yo no consigo tu amor Oye Oye chujito Se te cayo el tabaco Prende mami Prende mami Prende mami Prende mami Prende mami Prende mami De que media ặt De que media De que media Ne Ball Gracias.